Chicos, ¿cómo están? El día de hoy acaba de salir una nueva y súper actualización en Avatar World. Esto está súper increíble, chicos. Está maravilloso. Vamos a poder intercambiar regalos con los otros personajes. También hay una cantidad de misterios y secretos que vamos a estar descubriendo en este videazo. Pero recuerda que primero tienes que pegarte un súper like y suscribirte a este canal. Así que, ¡comencemos! Ok, chicos. Y uno de los primeros secretos y misterios que he descubierto el día de hoy en esta nueva actualización es esto. ¿Sí se acuerdan que cuando teníamos las bolitas de nieve solo podíamos hacer estas cosas? Mira esto. Lanzármela en la cabeza. Ok, recogeré otra. Ahora mira lo que podemos hacer. Esto tampoco. Hay una nueva, chicos. Vean esto. Lanzársela a mi oponente. Esto está súper increíble, chicos. Ahora mi oponente va a agarrar una bola y yo agarro la otra y no las lanzamos. Y esto es una guerra total de bolas de nieve. ¡Oh, my God! Esto está súper épico, chicos. Y es uno de los secretos que acabamos de descubrir. Este video va a estar repleto de misterios y secretos ocultos a quien avatar. ¡Bum! ¡Word! Y vamos a estar haciendo esta súper batalla, chicos. Me encanta un montón que podamos lanzarle estas bolitas de nieve a nuestros amigos. Ok. Otra de las cosas que descubrí también, chicos, es que hay un intercambio de regalos. Aquí al ladito te voy a dejar el videazo que acaban de publicar en la cuenta oficial de TikTok de Avatar World. Y lo vamos a estar viendo juntos. Vamos a ver. Vean esto, chicos. Salen dos duendecitos al comienzo. Y creo saber ya por qué. Salen dos amigos y se están intercambiando rápidamente los regalos. ¡Qué bonito que está! Vean esto. Me intercambio los regalos. ¡No, no, no! ¡Miren estos dos! Es como un paquete nuevo de pingüino. Un regalo nuevo. Dice colección de regalos. Esto está súper increíble, chicos. Y bueno, vamos a estar viendo todos los misterios y todo lo que actualizó en este momento en Avatar World para estarlo descubriendo junto a ustedes. Y lo que vamos a hacer es probar, chicos, el paquete de regalos. Voy a estar haciendo esto. A ver, el paquete de Navidad, disculpen. A ver, si es verdad que todos los regalos se pueden intercambiar. A ver. Miren esto. Puedo entregar. ¡Ah, nuevas emociones de regalos! ¿Será que sí? Miren esto. Te lo doy. A ver. Vamos a probar con otro. Con algo más que podamos colocar de regalo. A ver esta caja. Y si estamos así de frente como en el video. Vamos a probar todo, chicos, porque la verdad no sabemos cuáles son los secretazos que hay. Ok. Vamos a ver si este es que mi amiga me lo da. ¿Y qué hace? ¡Ah, miren esto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron esto? ¿Qué es? ¡Qué increíble! Ya va, ya va. Si ella me... ¿Qué trae esto? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me acaban de regalar un super avión! Ya sé lo que tenemos que hacer. Ok. Vamos a poner mi primer regalo aquí. Y voy a empacar alguna otra cosa para dárselo a mi amiga de regalo. Ella lo que va a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar la primera opción, que es esta que está acá, que está súper increíble, chicos. La verdad que sí está súper increíble. Esta, mira. Ella me da así. Me da como que tú, Manuela, un regalo. Y yo, y yo... ¡Miren esto! ¡Intercambiamos regalos! ¡Wow! Esto está súper increíble. No puede ser. Ahora mi amiga va a ver qué le regalé yo. O sea, vamos a estar intercambiando regalos y todo lo que intercambiemos va a tener regalitos dentro. Esto está muy épico, chicos. La verdad que sí. Hemos descubierto ya dos secretos. Este universo de Avatar World está repleto, repleto, chicos, de secretazos y misterios. Vean esto. ¡Oh! Un peluchito. Les ha encantado un montón, chicos. Y a mí me han regalado mi súper... ¡Mi súper avión! No sé cómo hacen los aviones, pero bueno. Algo así más o menos deben hacer los aviones. Ok. Entonces, chicos, otro misterio súper, súper, súper descubierto rápidamente. Otra cosa que estuve investigando un poco es que vamos a encontrar peluchitos de Navidad. Y estuve buscando por todo el universo de Avatar World y descubrí varios. Y chicos, uno de ellos está acá. Miren esto. Es un peluche, pero no tengo ninguna emoción con él. Miren esto. Me supongo yo que es como un regalo de Navidad porque no tengo ninguna emoción con mi amigo. Entonces, el primero que acabo de descubrir te voy a llevar a donde he descubierto todos los demás. Miren esto. Acá en la escuela he descubierto otro. Y la verdad, no sé qué voy a hacer con ellos, pero quizás los deba tener... Ya va, un momento, un momento. Quizás los deba tener debajo del arbolito. No lo sé, chicos, pero bueno. Bueno, he descubierto dos peluchines de duendecillos de Navidad. Esto está increíble, increíble. Vamos a seguir buscando. Ok, chicos. Y me he venido para acá porque me apareció algo súper extraño aquí. Vean esto. No sé si tenga que darle esto al duende. No sé qué es esto, chicos. Ustedes saben qué es esto. Nada de esto hace nada. O sea, no tengo ningún tipo de emoción. Ni puedo... No sé si es que tengo que combinarlo con el duende. O es de otro duende. O dárselo al duende. No lo sé. Pero bueno, me llevaré todo esto y seguiré en la búsqueda de secretos. Vean esto, chicos. Los bebés sí pueden tener animaciones con los duendecitos. Son juguetes para nuestros bebés. Ok, vamos a ver. Miren esto. Aquí está mi bebé. Vamos a pararla un momentito. Ok. Y ella puede jugar con el duendecito. Miren esto. Tiene animaciones. ¡Wow! Sí puede jugar con él, pero nosotros no. Nosotros los grandes no. Solo los bebés chirriquitines pueden jugar con los duendes. Y a ver si le hago así. También, chicos. Solo ellos tienen emociones con estas cositas. Esto parece como una galleta o una nuez. La verdad no sé qué es, pero vean esto. Cuando yo lo tengo en mi mano, no pasa nada. Y cuando tengo al duende en mi mano, tampoco pasa nada. Pero ella sí puede jugar con él. ¡Wow! Le puede tener muchas emociones. Son juguetes para nuestros bebés. Esto está súper increíble. Veamos si encontramos más duendecitos de estos. Y bueno, chicos. Como vieron, hay varios misterios y secretos ocultos aquí en el universo de Avatar World. Poco a poco iré consiguiendo muchos más. Pero como puedes ver, muñequitos, elfos o duendecillos de Navidad. Entonces, vamos a estar buscando muchísimos más. Y yo les voy a estar enseñando en un próximo video qué otros secretos ocultos tenemos en esta nueva actualización. Si te gustó este video, recuerda pegarte un súper duper hiper mega like. Suscríbete a este canal. Y no olvides seguirme en Instagram como NalaGamerYete. ¡Chao, chao!